Comunicado. El Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, a través de la Dirección de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente, en coordinación con la Unidad de Fortalecimiento Pecuario y CENASAC, comunica a toda la población que se realizará el primer ciclo de la campaña de vacunación de la gestión 2020 contra la enfermedad Newcastle, moquillo en aves, de crianza familiar bajo el siguiente cronograma. Lunes 21 de septiembre, Distrito de Paracalla. 6 y media de la mañana, Comunidad Pabellón B, Sede de Reuniones Virgen la Bella. 8 de la mañana, Pabellón A, Puerta del Local Quinta Pabellón. 9 y media de la mañana, Cruce Paracalla, Puerta de la Escuela Experimental Paracalla. Martes 22 de septiembre, 6 y media de la mañana, Guañacagua Chico, Guañacagua y Villa Florida, Puerta de la Escuela Guañacagua. 8 de la mañana, Jaldín Rancho, Sede Señor de Milagros. Miércoles 23 de septiembre, 6 y media de la mañana, Villarrosario, Cancha de Fútbol de Salón Villarrosario. 8 de la mañana, Barrio Minero, Tanque de Agua Potable. 9 y media de la mañana, Mora Mora, Tanque de Agua Potable Mora Mora. 10 y media de la mañana, Villarrancho, Puerta de la Escuela Villarrancho. Jueves 24 de septiembre, San Benito. 6 y media de la mañana, Maica, Cancha de Fútbol de Salón Villarrosario. 8 de la mañana, Ura y Maica, Puerta de la Casa del Señor Lucio Gutiérrez. 9 y media de la mañana, Sultic, Azapata y Laimiña, Plaza Principal de Sulti y Laimiña. 10 y media de la mañana, Laguna Carmen, Plaza Principal de Laguna Carmen. Viernes 25 de septiembre, 6 y media de la mañana, Ure y Rancho, Trencería, Zona Este, Oeste y Norte. Casco Viejo de San Benito, Plaza Principal Benito Moxos. Lunes 28 de septiembre, San Lorenzo. 6 y media de la mañana, Tolata Chico, Entrada a la Urbanización San Antonio. 8 de la mañana, Ero San Lorenzo, Puerta de la Casa del Señor Orlando Escobar. 9 y media de la mañana, San Lorenzo, Plaza Principal de San Lorenzo. Martes 29 de septiembre, Distrito de Sunchupampa. 6 y media, Sunchupampa, Villaverde y Fiada, Plaza Principal de Sunchupampa. 8 de la mañana, Lobo Rancho Capilla, Cancha de Fútbol de Salón frente a la Capilla. 9 y media de la mañana, Lobo Rancho, Puerta de la Escuela Luis Espinal. Dicha campaña de vacunación tiene el objetivo de prevenir la enfermedad de Newcastle y reducción de las pérdidas ocasionadas al sector productivo familiar en beneficio de los habitantes del municipio de San Benito. 9 y media de la mañana, Lobo Rancho, Puerta de la Ciudad 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 de la